El momento de perder el control Ay no te desesperes Y ten paciencia Que toda la vida viene No se trata de velocidad Sino resistencia A lograr lo que se quiere Por eso dale mueve Ay mueve la cadera Vamos a gozar la vida En lo que la suerte llega Por eso dale mueve Sacude los temores No te quede tanto no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que traigan alegría Y se lleven los dolores Y se lleven los dolores Y se lleven los dolores Dale rompe los tambores Y se lleven los dolores Y se lleven los dolores Ay no te desesperes Que no hay urgencia Que llegues cuando llegues Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia Y yo sé que tú puedes, por eso dale, mueve Me mueve la cadera, vamos a gozar la vida En lo que la suerte llega, por eso dale, mueve Sacude los temores, no te quejes tanto y no me llores Y para que vengas que nos mejore Que suene, suene, suene los tambores Que cuando suene se curan en el mío los corazones Que suene, suene los tambores Para que traigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores Que traigan un brillo y felicidad, que traigan luz y cosecha Pa' pa' mis hermanos, que traigan los niños sanos Que traigan volantela y una vez que se acabe la guerra Por eso todos agarremos los tambores Y que suene, pa' que se lleven los malos Que suene, pa' que nos haga milagros Que suene, pa' que nuestra madrecita no dure más de cien años Que suene, pa' que nos llene de amores Que no jure los rencores Que se lleven la maldad y para que vengas tiempos mejores Que suene, suene, suene los tambores Que cuando suena se curan en el alma y los corazones Que suene, suene, suene los tambores Pa' que traigan alegría y se lleven los dolores Que suene, suene, suene los tambores Y que suene, pa' que nos llene los tambores ¡Oh, hey!